Marcel Rivas cumple 11 días de huelga de hambre donde el juez determinó que continúe encarcelado. Al respecto, su padre pidió a las autoridades del régimen penitenciario que su hijo sea sometido a una revisión por médicos especialistas. Al respecto, el diputado Alberto Astorga de oposición señaló que debe ser liberado inmediatamente al ser otro preso político por el gobierno al igual que Luis Fernando Camacho y Yanine Áñez. Se observa que hay una presión y una persecución política, es otro preso político Marcel Rivas y acá esperamos que de una vez por todas se lo libere inmediatamente. Está recibiendo una condena y está haciendo una especie de rehén en la cárcel, entonces nosotros vamos a seguir presionando para que Marcel Rivas sea liberado inmediatamente y vamos a enviar también las peticiones de informe correspondientes para ver en qué anda su situación de manera legal, pero se observa nomás que es un preso político que tendría que ser liberado inmediatamente. Se lo está torturando a Marcel Rivas, no se le está permitiendo en este caso que pueda ser valorado, no hay la atención médica correspondiente. Imagínense, hay presos que han cometido feminicidios, asesinatos, narcotráfico y reciben pues los médicos correspondientes. Acá Marcel Rivas es un preso político y con mayor razón debería ser atendido ante la deterioridad de su salud. Gracias. 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 Gracias.